El espacio destinado a exaltar la laboriosidad de los trabajadores afreros, ubicado en la calle Colombia y Guayaquil, luce limpio y ordenado. Las jardineras que dan vida al lugar vienen periódicamente siendo atendidas por personal del Departamento de Áreas Verdes del municipio. En un recorrido se observa a personal del ente local en plena faena de mantenimiento. Este es un trabajo debidamente programado para mantener las zonas verdes de la ciudad. Mencionó el ingeniero Torres de Áreas Verdes Municipales. La tarea de embellecer el sitio donde se levanta el monumento en honor al zafrero es buena debido a que es el sitio que recibe a propios y extraños cuando llegan a Milagro. Vicente Peso, Telemilagro.